¿Qué tal? Buenas tardes. No sé con qué cuerpo te vas después de todo lo que ha ocurrido. El partido, los altercados, los gritos contra Vinicius, en fin, todo lo que ha pasado esta tarde. Sí, yo creo que ha sido una tarde complicada, ¿no? Creo que hoy el fútbol tiene que pasar a un segundo plano, ¿no? Creo que hemos vivido una cosa difícil de explicar en el año 2023, que sigue habiendo racismo en un campo creo que es inadmisible. Creo que habría que tomar muchas medidas porque al final parece que, encima de que Vinicius, el jugador que más falta recibe de la liga, el jugador que todo el mundo quiere ver, que tal, pero al final todo el mundo le intenta provocar, le intenta sacar de los partidos insultos, racismo, no se le está protegiendo para nada y creo que nos beneficia al fútbol, que es lo realmente importante en este mundo. ¿Él ha señalado a un aficionado? No sé exactamente qué había hecho ese aficionado. Gestos del mono. ¿Él había visto esos gestos y se había quedado con la cara del aficionado, no? Sí. ¿Se lo ha dicho al árbitro, imagino? Sí, sí, claro. Y aparte se lo ha dicho, creo que se lo ha llevado la policía. El aficionado ha sido evacuado del estadio, ¿eh? Sí. Gracias.